¿Cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede del bloque opositor? ¿Quién va a estar a cargo de esa campaña que se vaya a dar? Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. Que Fox va a estar a cargo de la democracia. Que Crill va a estar a cargo de las artes y el teatro. Y por supuesto el coordinador de aquel bloque opositor de campaña se llama Claudio X. González. ¡Ah, ya sé! ¿Por qué? Alito va a coordinar las finanzas de la campaña. Y Romero va a estar encargado del desarrollo inmobiliario. Ese va a ser el grupo de coordinadores. Ya no más, ¿verdad?